Fran de Robles, umaña de 20 años de edad, perdió la vida en Buenos Aires de Punta Arenas tras un accidente de tránsito que se registró a eso de la una de la madrugada del domingo. Según se informó por parte del organismo de investigación judicial, en el vehículo que cayó al cauce viajaban tres personas, el ahora fallecido y un herido que se encuentra en el hospital. Solo el conductor del mismo no se sabía la ubicación. Cabe indicar que el joven fallecido era vecino de Boruca, en Buenos Aires de Punta Arenas. Gracias por ver el video.